Música Bienvenidos de nuevo al programa más calentito de todas las temporadas de todas las televisiones aquí en Canal 4 Gracias por estar ahí, son ustedes formidables por elegir este programa Miren, nos quedan prácticamente, creo que son dos programas más para terminar Dos programas más para terminar este maldito año, que para mí no cuenta O sea, yo cumplí año hace un par de semanas, ¿no? Pero sí es verdad que ni siquiera, es que no, no, no he cumplido nada Yo no he cumplido nada, y ustedes también quiero que lo borren Quiero que lo borren y se borra fácilmente, o sea, con tan solo decir no, 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 este año para mí Ha sido un año fatal, tanto en cuanto que Miren, ¿qué nos va a pasar este año? Porque sí es verdad que otra cosa no tiene este programa Tiene mala leche Humor Tiene, sobre todo tiene energía Buenas vibraciones Y otra cosa muy importante Los tiene a todos ustedes que son la audiencia de Canal 4 Pero miren, dentro de ese proyecto de humor Ustedes han visto, cambiamos de plano, Lourdes Ustedes han visto lo que va a pasar este año Con el tema de los Belenes Y digamos un poco la Navidad, ¿no? Porque con aquello de lo que nos vienen diciendo El toque de queda, que a partir de la una y media de la madrugada Hasta las seis de la mañana Perdón, tenemos que quedarnos en casa Pues miren, ¿cómo van a ser este año Los villancicos, no? Yo traje aquí una relación de villancicos Que solemos cantar cada vez que llega Esta temporada, ¿no? Esta temporada, recuerden ustedes Que antes era la temporada del corte inglés Y le estamos dando publicidad Pero miren, por aquello del humor Yo he trajido, del verbo trajer He trajido pues varios villancicos A ver qué le podemos sacar a esto Y lo hacemos rápidamente Miren, por ejemplo Aquel villancico que decía El camino que lleva Belén No Ese no lo podemos cantar Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey No, porque estamos en cuarentena Te tienes que quedar en casa No podemos cantar ese villancico No, porque estamos en... Que te quedas, coño Que estamos en toque de queda Entonces Vamos a olvidarnos de ese villancico Después el otro dice Hacia Belén va una burra Rin, yo me remendaba Yo me remendé No, tampoco No podemos dejar salir las burras a la calle, coño No Las burras tienen que estar en cuarentena Como estamos nosotros Y no podemos ir a visitar en burra a nadie Hacia Belén va una burra Rin, yo me remendaba Yo me remendé No te va a dar tiempo ni de remendarte, coño Que estás aborregado Así pasa lo que pasa Miren O sea, ese villancico también lo descartamos Por ejemplo Uno que podría más o menos Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana No A partir de la una No te puedes asomar a la ventana Porque estás en toque de queda Y está la policía Y yo me te voy a decir Eh, adentro Carnén tidán Carnén tidán Entonces Campana sobre campana Tampoco lo podemos cantar ¿Por qué no? Porque estamos Eh Miren Otro villancico A Belén pastores A Belén Que no Ese tampoco lo podemos cantar Porque no podemos Hacer apología de ir a Belén Este año no podemos ir a Belén No podemos cantar villancico Hacia Belén Escucha Otro El único y el bueno Este sí Este sí lo podemos cantar Pero ya para adentro Pero mira como beben Los peces en el río Porque habla de peces Ah Ah Pero mira como beben Por ver a Dios nació Ah Y el Dios nació Que se quede tranquilito Allí en el pesebre Tranquilito Que tampoco se mueve Porque está en toque de queda también Entonces Uno de los que podemos cantar Así más o menos Es ese ¿No? Cuando ya estemos así Ya yo Según Juan Lo único que podemos cantar Es Pero mira como beben Los peces en el río Pero cuando ya está Pero mira como beben Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Porque habla de peces O sea Ese Y algún que otro Ahora te digo Vale Pero ese sí lo podemos cantar Pues Por ejemplo Este que dice Noche Noche de paz Noche de Sí Eso ya son ahí Entran ahí Ese sí lo puedes cantar Porque es de noche Es una noche de paz De quédate en casa De no salga Déjate de rollo Hay mucha gente Y quédate en casa Vale Ese sí lo podemos cantar Después este por ejemplo Arreborriquito Vamos a Belén Que mañana es tarde Y pasado también Este no lo cantes Coño Ese por ejemplo Arreborriquito Que no Que no se puede salir En burro Que mira que eres burro Que te lo estoy diciendo Que no cantes Estos villancicos Este año Por ejemplo El otro No Este tampoco se puede cantar Con mi burrito Sabanero Voy camino De Belén Con mi burrito Sabanero Voy camino De Belén No puedes ir Tu burrito Sabanero No puedes ir a Belén Que te tienes que quedar En casa Coño Este villancico Tampoco lo cantes En reunión Que ustedes en reunión No van a ser más de 10 Entre 6 y 10 6 personas O 10 personas Y nada le ha llegado Ni sobrinos Ni primos Otro villancico Mira Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche buena Vayan anotando Para que no digan Este programa se repite Mañana a las 4 Para que no digan No Esto solo pilla al seco Que digo Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande Que la noche buena Tenemos que convertirla En buena Sí o no Ese sí lo pueden cantar Otro No sé cantar yo Ay del chiquirritín Chiquirriquitín Chiquirriquitín Con calda alma Ay del chiquirritín Este ya es para rematar Que tú, ya yo Solo canto Tres villancicos En navidad Porque lo demás Según dice Juan No lo puedo cantar Entonces, entre El mira como bebe El otro y tal Y este Ay del chiquirritín Este ya es cuando Estás así Dice tú Ay del chiquirritín Chiquirritín Me hizo del alma Ese sí lo pueden cantar Vale Y después está el otro Dice Este ya es para Esto ya Este villancico Ya es para Que Bueno Como estamos Prácticamente En otoño Y vamos a entrar en invierno Y eso nos acaba el año Es para mear Para mear Y no echar gota Porque dice así Vamos a ver Si lo podemos cantar Dice Dime niño ¿De quién eres? Entonces Hay que tener cuidado Con este villancico Si lo podemos cantar o no Porque Dime niño ¿De dónde viene? Porque Este nos podría contagiar Sí o sí Entonces A la hora de cantarlo Tengan un poquito de cuidado ¿No? Con quien lo canta Tengan cuidadito Con quien lo cantan Porque No sabemos De quién eres Así que Ahí lo tiene que usted Y ir a Por ejemplo Y después Aquí dice Este Este no se le ocurre cantarlo O sea Ya vienen Los reyes Ya vienen Los reyes Por el horizonte No Los reyes No van a salir este año Coño Los reyes Bueno A los niños Vamos a tener que engañar Este año Pero los reyes Ni las carrozas Esas de las cabalgatas Olvídense de todo eso Pero bueno Este villancico Ya vienen Los reyes No vienen Que no van a venir Este no lo canten Que van a traicionar Para sus niños Para sus niños Vale más que ustedes Tranquilitos allí Cántale el Pero mira como Cántale el Pero mira como Y ya termino Ya mire El otro ¿Cómo vamos a hacer Apologías de villancicos Este año Si no vamos a ir A ningún lado No vamos a tener Familia para cantar Pastores Vení Pastores Llega Adorar al niño Que ha nacido Ya No podemos cantar Este villancico Tampoco Coño Porque no podemos Estar ahí al pie Ni visitarlo Ya No podemos ni visitar Los portales De Belén ¿Por qué? Porque hay un aforo Y hay un horario Entonces claro A ti cuando se te escurre A ti De ir a ver El portal de Belén A besora Cuando Claro Pero bueno Ustedes si quieren Echen un vistazo Un poco A los villancicos Y El único que podría Cantar libremente Porque está protegido Por la UNESCO Y digamos que Es mundial Esa sonata Es una sonata En do mayor Pero es mundial Y es Digamos que Es el más Así El más cariñoso Entre todos Y es ese que les digo Que se llama así Pero mira Cómo beben Los peces en el río Dame otra palabra Mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios Nadie bebe Y beben y vuelven a beber Los peces en el río Ese es el único Que pueden cantar ustedes Así que Lourdes Colgamos el teléfono Y a partir de ahora Tú me llamas esta noche Y la pregunta Que te voy a hacer es ¿Te dejaría fusilar? ¿Te dejaría fusilar Por un militar retirado? Tú me contestas esta noche Y me dices Qué villancico Que vas a cantar Recuerden Tres minutos Para contar un montón de cosas Tres minutos Que en tres minutos Le damos la vuelta a la isla En tres minutos Le doy yo la vuelta a la isla Así que ¿Te dejaría fusilar Por un Por un activista Octagenario? Déjate fusilar Coño Somos así tan Somos tan borrego ¿No? Somos una manada de taitas ¿No? Sin plones y tal ¿Este pueblo español? ¿Te dejaría fusilar? Yo estoy seguro que sé Tenemos llamada Hola buenas noches Buenas noches Juanillo ¿Cómo andamos? Buenas noches Baje un poquito El volumen del televisor Por favor Un momentito Para que no se nos acople La llamada Ok Eso está hecho Un momentito Venga Gracias ¿Qué nos cuenta? Juan Yo quiero opinar Sobre los Orpistas Esto Venga A ver Cuéntanos Bueno Estos tienen que estar presos Ya Pero ya Pero ya A la voz de ya Tienen que estar presos Porque es un delito Contra la constitución Y la democracia española Y contra los españoles Abascal Y Ortega Mí También tienen que estar presos Yo les voy a dar un consejo A los jóvenes Que han votado Por El partido de voz Tengan cuidado Jóvenes Porque están vendiendo La vida De sus padres Sus hermanos Y de toda su familia Porque estos son Los que el día de mañana Si gobiernan el país Porque ustedes lo votaron Son los primeros Que le van a dar un tiro En la cabeza Para que lo sepan Estos son unos dictadores De mierda Son unos dictadores De mierda Hijos de la gran puta ¿Me entiendes? Y esos militares También que intentan Dar el voto de Estado Vamos a intentar De no decir De no decir Palabrotas Sí, pero Juan Es que Juan Es que está uno Reventado Yo soy rojo Yo soy rojito 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 Cuando quieran Yo les doy mi dirección Para que vengan A fusilarme A ver cómo tocamos ¿Ok? Vale Muchas gracias Juan Venga, muy bien Qué bueno poder escucharlo Gracias por la llamada Buenas noches Buen fin de semana Recuerden que es un Un fin de semana Largo, largo, largo Vamos a intentar un poco Vamos a intentar De no De no entrar en detalle De madres De madres Ni de padres 928682342 Y 928682928 Tres minutos Tenemos llamada Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches, señor Cuéntenos Bueno, pues Que los vamos a botar Que los hemos mojado un poco Escóchale, que bueno No, el agüita Que está cayendo, ¿verdad? Sí, yo también Me llamo Juan Muy bien Qué bueno Tocayo Sí, sí De arriba del carizal De Tejeda Muy bien Eso está todo Lleguito ahora Por ahí Está la tierra Empapahita Como decimos nosotros Bueno, eso Estuve por arriba Por la zona En Tejeda Ahí en Ayacate Y abajo Soria Barranquilla Andrés Y todo eso Por abajo Está bonito Y todo eso, caramba Qué bueno Y corriendo la agüita Pues nada Aquí oyendo un poco esto Yo de política nada Pues yo de política No entiendo nada Pero se dejaría fusilar Claro Fusilar yo Fusilar los ha fusilado Con las arraquetas Que tengo yo De cinco tiros Qué bueno Claro Pues no es que no ha hecho Mucho de eso Nada más En este mundo Vive el que tiene Que no tiene No vive Terrible Así no va No, no, no No crean otra cosa Porque Camaca en la vida Visto que ningún político Haga dejado de cobrar Para dar el dinero a otro No, no, que va No, Camaca en la vida Le quitan al pobre Para ellos engordar Nada Yo si tuviera posible Para eso Lo que cobraba Lo dejaba todo ingresado Ahí para que escaparan Los pobres El que no tiene nada Qué bueno Yo en la edad que tengo Capo con lo que sea Sí, señor Así le digo yo A mi primo El de la aldea Al alcalde Escúcheme El pobre con agua Hace un caldo, eh Claro ¿Cómo con agua? Con caldo Mi madre estuvo Vestida cinco años Con ropa de saco Sí, señor Dígaselo bien a la gente Así le digo yo A mi primo Al alcalde de la aldea Señor Pérez El apellido es Pérez, ¿no? No, ese primo Hermano mío Tomás Pérez Tomás Pérez Sí Ese primo hermano mío Ese está había dos meses ahí Qué bueno Sí Buena gente, ¿no? Hombre, de momento Muy malo no es Porque si no No hubiera salido Dos meses No hubiera salido Dos meses Sí Y aunque tú no lo creas Son cuatro años Que estuvo Y dos años Tú dejándole el dinero Todo allí Sin cobrar nada Qué bueno Porque eso cuando salió El otro alcalde Que estuvo 27 años No dejaron nada ahí Dejaron todo limpio Pero por algo estaría O sea, 24 años Por algo estaría ¿Me entiendes? Digamos que esta gente Cuando están 24 años Se llaman a la cuenta De que tienen una finca ¿No? Esa es mi finca Esa es mi finca No, no Una finca no Tú tenés en cuenta Que aquí en Teldí Este La abría Este Francisco Castellano Y Antonio Morales En Agüime Bueno, eso Estuvo también Cuántos años En octubre Y Paco Sánchez En Valsequillo A ti si te va a amar Una cosa ¿Cómo vas a ir tú Otra vez ahí? Pues ellos Por algo serán Señor Muchísimas gracias Muchas gracias Por la llamada Nada Esto yo lo veo Noche tras noche Pero a veces Se pone con la tele Con un poco Con lluvia ¿Me entiendes? Algo No sé ¿Que la ve con lluvia? ¿La ve mal? No, si se ve mal No se ve muy bien No Dígame la zona La zona Yo vivo aquí en la Cueza ¿En la Cueza? Conchale Sí, en la Cueza Lo tomaremos en cuenta Vale Para decírselo A la dirección de esta casa No, hasta noche Estoy por aquí Pero anoche Dormía Rene Carrizal de Tejeda Que quisiéramos nosotros Que se viera la tele Allá arriba también Gracias por la llamada No, no Mentira, mentira En el Carrizal No dormía anoche Anoche me quedé En el Junkal En el Junkal de Tejeda Claro En el Junkal El barrio El barrio de Pepe Sí De Pepe Huerta De Pepe Huerta Esa gente la conozco Yo todo Todos los vecinos Que están allí Allí El más viejo Que es allí Es completo Muy bien Gracias señor Por la llamada Buen fin de semana Venga Igualmente Un gran saludo Para todos los oyentes Venga Muy bien Gracias Que bueno 928-682342 Y 928-682928 El Junkal de Tejeda Carrizal de Tejeda Que bueno El Toscón de Tejeda Lugares Barrios Preciosísimos De la cumbre de Gran Canaria Tenemos otra llamada Hola Buenas noches Buenas Buenas noches Juan Francisco Y Carrizal del Alma del Sur Querido También muy bonito Que bueno Que bueno Que nos cuenta Francisco Bueno Que decimos De irte Antes como te oí De esto De los jubilados De los señores Estos que quieren matar Nada A la juventud Y a los mayores Que nada Que no pierden el sueño Que tranquilidad Que hay que salir a la calle Nada con pistolas Como hacen Estas enseñanzas Con un diálogo De educación terrible Darles una patada No una patada Darles un bofetón Con una educación terrible Y nada de guerra Ni nada Y esto hay que El gobierno Que Pero ya Ya lo que tú acabas de decir Que vayan a por ellos Que nada de Que esto no puede ser Esto no puede ser Que yo no sé Ya España España no es España No sé No sé lo que le pasa a España Que estamos en un rincón ¿No? Sí Tan grande que era Es grande y libre Pero No lo sé Pequeñito Estamos pequeñitos De verdad De verñitos Y nada Con respecto a todos Los que lo gobiernan Tanto de allá Como de aquí Con todo mi respeto Porque hay que hablar siempre Lo votemos Están ahí Pero esperemos Que en las próximas O cuando termine ya deseando Que Que la gente piense En lo que están haciendo Y lo que A quién van a votar Gente que Luchen por el pueblo Que vienen por la cultura Por todo Por nuestras tradiciones Por los tratos Por la música Por las personas Por las mujeres Por los hombres Por los niños Que piensen en el pueblo Y nada más Y yo no sé Qué más decir Que Que yo tengo un chalé Juan Que te invito Que tengo un chalé grande Tengo una familia Tomatero Tengo una chosa Tengo ahí Sardinas Areas Pejines Y puede venir cuando quiera Y cobro 5.000 euros al mes Coño que bueno Y tiene doble paga también ¿Verdad? Este mes Me pagaron 10.000 Oye Oye Hay un secretillo Cuéntamela A ver Si o no ¿Tú tienes una Parabellum De 9 milímetros? Yo tengo una pistola No Yo tengo un rifle Mi niño Un rifle Es lo que tengo yo Yo tengo una De 9 milímetros Francisco Tú tienes un Winchester Un Winchester Si es para matar Matacabra Y a Jarambu Que del Carmelo Es el Ramírez Que trajo todo esto Aquí abajo Mi niño Dios mío Dios mío Con todo mi respeto Hay que un poquito De humor Y que la gente Salga a la calle Con mucha educación Y respeto Y que 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 se expresen Que tenemos aquí El canal 4 Que ya lo dije El otro día también Que hablen Que no pasa nada Con todo el respeto Del mundo Con todo el respeto Del mundo Y que conviene Midiendo las palabras Para que no digan Que Exactamente Y tener cuidadito Claro Cada uno es libre De decir lo que quiera Pero siempre Con todo el respeto Y educación Hacia todo A cualquier político Y hacia todo el mundo Muy bien Francisco Buen fin de semana Cuídate mucho Buen fin de semana Buen fin de semana Vayan a coger caracoles Coño No Gracias 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 De verdad Por la llamada Que bueno 928682342 Y 928682928 Tenemos otra llamada Hola buenas noches Hola buenas noches Buenas noches Cuéntanos Pues Yo no sé si Se acuerda usted De hace poco tiempo Que yo le dije Juan cuidado Que viene guerra Luz Marina Buenas noches Buenas noches Juan ¿Cómo estás? Te lo dije En el pasillo De la casa ¿Te acuerdas? Sí Viene guerra Juan No creas No creas ¿Cómo estás? Cuéntanos primero ¿Cómo estás Luz Marina? Pues mira Estoy Por supuesto Cada día Peor Peor En el sentido Sentimental Estoy sola No viene nadie Parece que estoy sola Con el planeta Y encerrada En una burbuja Pues Ya me dirán Ni de la puerta Para afuera En fin No yo no quería Hablar de esto Que no tiene solución Yo sé que Cuéntanos Cuéntanos Tu versión Yo sé que Bueno aquí No pasa nada Estos están Por lo que están Junto Pero yo sí Le pediría A mi pueblo Acuérdense Que ya nosotros Hablo por mí Ya nosotros Hemos hecho nuestra vida Nosotros ya Venimos De una posguerra Hemos pasado hambre Hemos tenido Un franquismo No hemos tenido Libertad Hoy Hoy había libertad Podían salir Llegar a la hora Que quisieran El respeto Se ha perdido Y se ha desmejorado El mundo Ahora ¿Qué es lo que pasa? Que habemos Muchos pobres Y hay que ir Eliminando Yo, Luz Marina Hernández Me hago responsable De esta llamada Por supuesto Bueno que no hace falta Porque lo han dicho Tan clarito Ellos mismos Que tampoco hace falta Pero yo me Vamos a ver Yo Si le digo A mi pueblo Al joven Y a la joven A la joven Madres A la juventud Que ya Es hora De decir Basta Pero no los mayores No La juventud Ya los mayores Podemos coger Una manzanilla Y un poquito De bizcocho Y ya estamos Comidas Y vamos Todas por ahí Para allá Más todas Las que han Las que han Arrasado Pues ya quedamos Menos Pero yo Si daría Ese mensaje A todas Estas madres Que es un dolor Muy grande No saben Lo que es perder Un hijo Peor todavía Porque te deja Marcada de por vida Pero yo Si Vayan A la calle Salgan A la calle Que lo que Dino Está Esparciado En Canarias En Tenerife En la En Lanzarote Y en Fuerteventura Están Esparciados Saben Lo que están Haciendo Se sabe Quién es Vayan A la calle El canario Por delante Defender Tu tierra Tu gente Tu futuro Tus hijos El hambre Es muy Fea Pero muy Fea Ahora Si lo quieren Hacer Hágalo A mí Para lo que me queda En este mundo Es la salvación Morirme Y irme Tranquilita Y ya no me entero De nada Pero El mundo Continúa Juan Que muchísimas Gracias Por todo Que me alegra Un rato Y con el Me parece Que hay más De uno Oye Luz Marina Ni con burra Ni con nada Ni con burra Ni con nada Y con una patria Y pum Para allá Hasta que se une Y pum 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 No vamos a Marrueco Al fufufufu Riqui, riqui Eso es lo que hay Luz Marina Bueno Juan Gracias por todo Gracias Gracias de verdad Buen fin de semana Cuídate mucho ¿Vale? Sí Juan Y tú también Gracias Venga muy bien Que bueno Luz Marina Siempre está ahí Mirándonos 928682342 Y 928682928 ¿Tenemos más llamadas? ¿Lourdes? Bien Tenemos llamadas Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se anda? Bien No te indignes Esta noche ¿Vale? Mira Ah hola Tú estás hablando De este muchacho Este hombre Que habló aquí El de Radio Popular A jugar Cuando tenga también El poder Diga lo mismo Que lo que le digo Vamos a margar Esta es la admiración La admiración Esta no hay que la cure Esto no hay que la cure Porque no hay Gente No hay persona Ni gobierno Que la cure Aquí Hoy mismo Había para Y para tener Unos cuantos Que se echaron afuera Y tuvo que ir A la policía No sé qué La gente Me ha margado Y un hombre Medio maldado Y un pueblo Y no sé qué Mira Juan Esto no hay que la cure Y respecto A estos generales Que están Retirados Que yo Esto no llega a nada No llega a nada A joder A llegar Pero no llega a nada Porque Esto no Por hablar Por hablar Porque esto El que está El que está en artiguo Es el que puede Llegar a algo ¿Entiendes? Ahora Calibra los artiguos No te digo nada De lo que Esto no sé Esto no llega a nada Mira Juan Yo te estoy diciendo Una cosa Esto Por una parte Hay una parte Aquí Del gobierno Una parte Del pueblo Una parte Del gobierno Que ha hecho Un daño Terrible No te estoy hablando Ahora que estoy hablando De la Estoy hablando Hace 20 años No te estoy hablando De el matacabra Solo Que hubiera Un medio ambiente Que haya diluciado A los cuatro Discutores Cuatro pastores Que ha estado Un bar que tenía 20 ovejas En ese barranco El barranco No le viene A un banco Esta semana Eso no está A verlo Si viene A un barranco Y se incluye La palma Eso es Eso es del pueblo Lo que yo le voy a matar A la gente Usted no puede Retener Y diluciar A la gente Del pueblo La gente Que toda la vida Ha tenido Su trabajo Ha tenido Su ganado Ha tenido Una vaca Usted no puede Diluciar eso Usted está aquí Para ser Del pueblo Y lo que hay Que es Es joder Al pueblo ¿Entiendes? Muchos Están más agradecidos Que les Nos fué pesado Es que Muchos Los vengan A la gente Los vengan A la gente ¿Por qué Están No ha gobernado No ha gobernado Para ellos Son los Chupas Sangre Se han chupado Sueldo ¿Tú sabes Lo que son 25 parlamentarios Hay El camino El ayuntamiento Con 40 concejales Las carreteras Abandonadas Valle de la carretera Cinco años Ahí va De esa huerta Ahí va Esto es un desastre Esto es un desastre Político No los queremos Un gobernador Un gobernador Que no gobierne Dos concejales Acá Pueblo de Santa María San Mateo Dos concejales Y un escarte Y que recorra Al pueblo Que se moja Y que se ganjue Para allá De lo que pasa A los barrios De los pueblos Que están abandonados Un gobernador Sanitario Médico Eso es lo que Le hace falta Esto es un desastre De sangre Todos estos políticos Que se trañan De la sangre Del pueblo Y no hacen nada Y no hacen nada Por el pueblo Ahora este hombre Este hombre Hablaba muy bien Hablaba Hablaba Ni me decían Aquí para atrás No di que Mata cabra Que no mate A las cabras Un gobernador Me pegué Luchando No di que Se aquí para atrás Hasta donde tiene Partido Popular Siempre Buah Buah Una mafia Es una mafia Que tenemos Una mafia Gracias 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 De verdad Por eso Que nos cuentas Siempre Buen fin de semana Cuídate mucho Este fin de semana Así que el bien Suerte Y que estés Y que yo Libre De todo Lo que está pasando Mira Yo te lo he dicho Para pagar Valoraciones De la cruz Se coca A los O en la época De las luces Del pecho De la luz Se coca la cruz Muy bien Ramón Gracias De verdad Cuídate mucho Venga Buen fin de semana Venga 928682342928 682928 Hacia Belén Va una burra Rindín ¿Tenemos llamada Lourdes? Sí Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Cuéntanos Buenas 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 noches Señor Gracias Muchas gracias Cuéntanos rápido Tres minutos Venga Tres minutos Tengo Tres minutos Venga Vale Mire Yo quería decir Sobre las pateras Que están viniendo Yo no sé Pero yo no veo Ningún patrón detenido Y veo que se han destruido Las pateras Pero yo Quiero saber Dónde están Los motores De las pateras Señor Porque ahí Estamos hablando De mucho Mucho dinero ¿Dónde están esos motores? ¿Se están vendiendo? ¿Están guardados? ¿O se van a pasar A subastas? Y Mire También quería ser El defensor Del pueblo Hombre Y yo quiero decir Que este defensor Del pueblo ¿Qué piensas? Aquí los canarios Estamos con el patarrabo Puesto A ver Los inmigrantes Dígame ¿De qué pueblo? ¿Es de las siete islas? ¿O de España? Dígame Los señores Los señores Los defensor Del pueblo Es una vergüenza Tanto defiende A los que vienen Afuera Y que defiendan Los que están aquí De esta tierra Hombre País de Santa Catalina Mi señor Del pueblo La zona de Santa Catalina Que hay más de Cien inmigrantes Ahí Tirando Y durmiendo En colchones Y en cartones No le da vergüenza Señor Defensor del pueblo Usted es un defensor De mierda Y me da una pura presión Y mire usted Yo quería decir Estos negritos Que han venido en Patera Están todos repartidos En lo que es Melonera Playa de Iglese Y Mogán Puerto Rico Mire Aquí en Playa de Iglese Melonera Y San Fernando Señor A cada veinte o treinta metros Se encuentra un negrito Sentado pidiendo dinero Oye Se lo estoy diciendo Pidiendo dinero A los que pasean ¿Me está apoyando, señor? Sí, señor Mire Es una vergüenza Es decir Usted imagina La imagen Que nos van a dar A esta gente Es que aquí No va a venir nadie La Navidad aquí Se está jodida Ya Y Hasta el año próximo Mire usted Y para terminar Decir usted Que mire usted Estos militares Estos cadaduras No le va a pasar Nada, señor Todo aquel Poderoso Terrateniente Adrenado Y capitalista No le va a pasar Nada Puede decir lo que quiera Y puede hacer Lo que quiera La prueba está Mire el señor El señor rey Que tenemos Todo lo que se sabe Y no va a pasar Nada No le va a pasar Nada A ese señor ¿Pero por qué? Porque la justicia Tiene como una tela De araña Donde los insectos Débiles Pequeñitos Se quedan pegados Y los grandes De garra La tela de araña De garra La justicia Buenas noches Y gracias a todos Gracias de verdad Que bueno Una tela de araña Buen fin de semana Cuídense mucho Que bueno 928682342 Y 928682928 Tenemos otra llamada Hola buenas noches Cuéntanos Buenas noches Señor Buenas noches Señor Huerta Concha Le es inconfundible Es inconfundible Su voz Ya lo nombraba Por ahí Antes Uno vecino Dime Dime Huerta Mi coño Que bueno Que nos cuentas Huerta Pues mira Que te voy a contar Chicos Que Tanto tiempo Así que nos lo vemos Y por lo visto Esto va de largo A ver si cambia Eso algún día Para poder Echar un tenderete De los que tú Sabes que hacemos Sí señor Sí señor A ver si A ver si celebramos Aunque sea El día del vecino ¿Verdad Huerta? Claro 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 Ya concha Oye Mira por aquí Estamos siempre tirando Chicos Oye la tierra Mojadita en estos días ¿Verdad Huerta? Hombre pues sí Coño Llovido Llovido bastante Sí Llovido Bueno Vamos a ver Que hacía falta Que cayeran 20 o 30 litros Más en esas cumbres Para que los barrancos Lleguaran bien Pero así todo Para estar todo seco Empezar a correr agua Por mucho barranquillo Pues La cosa ha cambiado Bastante Sí De todas maneras Estamos empezando ahora ¿No? Con este pequeño invierno Que estamos teniendo ¿No? No Sí 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 Bueno Mira ahí vivo Los alfondientes que me fijan Pues por ahí Corrieron a barranquillo No vamos a decir Pero está Está la violencia de agua Total que no podieron Entrar a los terrenos En plan Conchale Sí Qué bueno Sí Oye Huerta Huerta ¿Qué te parece un poco Si estabas viendo el programa Que villancico Cantamos este año? Ya te vi Si hay coño Que no puedes salir Con la burra Eso se va a estar Bastante malo Si no Coño No podemos sacar la burra Huerta Porque no nos dejan Que estamos confinados Coño Hay un toque de queda No puedes sacar la burra No puedes sacar la burra Por ningún sitio Mira tú Nosotros también Tenemos unas ayudas Este año Y no hemos podido Vamos a tener que volver Porque no hemos podido Hacer nada En la asociación Todas las cosas Que tenemos De cultura Los proyectos que tenían Para este año Se ha ido todo abajo Sí Y la cosa que este año No estábamos tan mal Pero Pero mira Cuando uno tiene un duro No lo puede gastar ¿Qué vamos a hacer? Oye Huerta Gracias por la llamada Creo que nos queda Poquito tiempo ya Pues nada Adiós Y nos vemos pronto Seguro que nos vemos pronto Si no este año Al año que viene Feliz Pascua Y que Sangre la burra Coño Te voy a dar una vuelta Con el cajador Gracias por estar ahí Huerta De verdad Gracias siempre Muchísimas gracias Venga bien Vamos a ver Si para el próximo año Nos vemos una noche Por ahí Tengo ya ganas de ir Una noche Por ahí Y tirarme una hora Hablando contigo Ya verás Tenemos que hacerlo Gracias Huerta Bien Nos queda Nos queda poquito tiempo Para despedir el programa Y creo que ya tenemos La última llamada ¿Verdad Lourdes? Bien Pasamos Bien Pasamos la llamada Desde que quiera Hola buenas noches Buenas noches Juan Buenas noches ¿Cómo está usted? Bien Bien Lo más importante Que usted esté bien también Ya 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 Cuéntale A ver cuéntenos Su punto de vista Mi punto de vista Es que los políticos No hacen nada Después que hemos tenido La epidemia Que hemos tenido Del virus Ahora con Toda esta gente Que han venido Los hoteles llenos ¿Dónde vienen Los extranjeros? A los hoteles Junto con ellos Ahora mismo Están llenando Los hoteles El rey Carlos Lo están llenando ahora ¿Pero de De inmigrantes? Claro Allí es tarde Lleguen una guagua A las siete y media Cuando ya no se ven Y otra vez Antes la llevan Por la tarde El efecto llamada Está resultando El efecto llamada Venga Venga Que aquí te ponen En los hoteles ¿No? Claro Claro ¿Usted va a creer Que los extranjeros Van a venir ¿Dónde están ellos? Es que aquí No saben los políticos Que vivimos De los extranjeros ¿O qué es lo que Pensan ellos? No dicen que le dan Dinero Que se lo den Sí En su sitio De ellos allá O a ellos Le da Le hace también Beneficio En fin Es lo que nos toca En fin Que nos toca Una mano Político Que vamos Que vamos Que vamos Muy bien Señora Tenemos que terminar El programa Buenas noches Buenas noches Buen fin de semana Cuídese mucho Igualmente Igualmente Muy bien Gracias por la llamada Y por todo eso Que nos cuenta Yo creo que Lo diré siempre De que el pueblo Canario Está indignado De cualquier manera Está indignado Sí o sí Por eso este programa Se llama Calentito Para que todos ustedes Se expresen ahí Pero miren De verdad Yo creo que Hacia Belén Va una burra Rin, rin No Ese no Coño Que no podemos mandar A nadie Porque después Nos van a achacar Que van a decir No Es que Juan me dijo Que hacia Belén Se podía ir No, no, no No, no, no Aquí el único billoncico Que se puede cantar Son tres Son tres más o menos No Noche de paz Noche de amor Y el mejor de todos ¿Qué tiempo nos queda A la urde? Bien Miren Antes de cantarles Este billoncico Que les quiero cantar Que les vamos a despedir Este programa Con ese billoncico Decirles un poco Dentro de ese momento De ese minuto Menos de un minuto De reflexión Decirles que Ustedes Todos Todos ustedes Conforman la sociedad Quieran o no Conforman la sociedad española Yo creo que Lo que ha ocurrido Esta semana Con este despropósito Que hemos tenido A lo largo De todo Como digo A lo largo De toda esta semana Con estos anticuarios Porque son unos viejos Viejos ya Chochos Con perdón Al resto De los demás Pero estos ganan Muchísimo dinero Más que tú Que yo Y que 40 millones De españoles Porque son adinerados Como dicen Y son Sexagenarios Octagenarios Sectagenarios Son todos unos viejos Podridos ya Que tienen que estar Ya prácticamente A las puertas De no No se lo habría sido Que darle una patadita Así Pero si es verdad Que donde 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 está Donde comienza El delito De odio Donde comienza El delito de odio A la sociedad española Pero donde Comienza El derecho De la libertad De expresión O cuando termina Donde empieza Donde empieza No el delito Sino Donde empieza La libertad De expresión Y cuando termina Donde empieza El delito De odio Y cuando termina Miren Lo urde el villancico Lo urde quiere salir Por la tele Cantando conmigo El villancico Miren Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Que ven y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Hasta la próxima semana El único villancico Lurde, lurde Lurde, lurde Que el único villancico Manacabrones El único villancico Que se puede cantar Este año Hacer ese Pero mira como beben Y ya está Gracias lo urde Nos vemos la próxima semana Buen fin de semana Vayan a coger caracoles Gracias Y tú unos indios